Si sientes calor, quiero ser tu muñequito de nieve. Quiero ser, amor, una bolita de nieve en tus manos, para poder darte ambiente. Cuando tengas frío, quiero ser tu cobijita y tu almohada, para tocar partes y calentar partes que tú quieras. Amor, en todos los lugares de tu piel, yo quiero pasar a conocer. Ven, o llévame y muéstrame. Enséñame, mi amor, dónde tengo que llegar. Te amo, y aquí te espero, para que me muestres a dónde me llevarás. Quiero estar contigo siempre, porque tú eres perfecta. Solo te diré que tú, amor de mi vida, eres más que perfecta, amor mío. Te amo mucho, mi amor. Moax, un beso a la distancia. Cuídate mucho, mi niña hermosa. Princesa, mujer de mi vida.